¡Uh! ¡Qué llamo! ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! Caminando junto a ti Y siempre pensando en ti No todo me puedo olvidar El día que te vi ¡Ah! 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 Caminando junto a ti Para siempre te querré Y nunca te olvidaré Viva mi amor Vivido Viéndote Viéndote Sentí que sin ti Yo no podría Vivir sin tu amor Viviéndote Supe que tu amor Es lo más grande que existe en mi corazón Cainando junto a mí y siempre pensando en ti No te me puedo olvidar el día que te vi Cainando junto a ti y nunca te olvidaré Ahora siempre te querré, mi vida, mi amor Viéndote, viéndote, viéndote Viéndote, viéndote